de San Juan, estamos hablando de Camilo Nicolás, él es un cordobés que se despide de su show Tranquipiola, le damos la bienvenida a Camilo, ¿cómo estás Camilo? José González te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Ahí está? Sí, 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 estamos, ¿escuchás Camilo? ¿Cómo ustedes? Sí, ahí te escucho fuerte y claro. Muy bien, muy bien, bueno, Camilo, vas a estar próximamente en San Juan con este show que la verdad viene dando mucho que hablar, ¿no? Si Dios quiere, sí, vamos a estar este domingo ahí en el Teatro Sarmiento de San Juan, así que muy contento, con muchas ganas de ir. Bueno, mi vieja es San Juanino, o sea, corre por mis venas a la de San Juanina. ¿Conocés San Juan? Así que, ¿ah? ¿Conocés mucho San Juan? Conozco, conozco, digamos, pero siempre he sido por ir a actuar, digamos, por ahí, desde más chico, con mi familia, pero bueno, he tenido la suerte de, bueno, de ir varias veces con las obras de Pedro Alfonso, que estuve con ellos hasta ahora, hasta la temporada, y bueno, y muchas veces, digamos, con la dupla que tenía antes que era Camilo y Nardo, y bueno, ya laburando solo, ya hace por lo menos tres o cuatro años que vengo yendo, bueno, con este show es la cuarta vez que voy a ir, bueno, y gracias a Dios, digamos, la gente siempre sigue, siempre responde bien, digamos, a los shows que hago ahí, así que, como te decía, voy a ser muy contento, con muchas expectativas, y con ganas, tomame un vinazo y comeme una sopa y pilla ahí en San Juan. Bueno, la verdad que siempre que viene un comediante, a los sanjuaninos les gusta, y más si es cordobés, porque risa seguro va a tener. Y, ¿viste qué? El ser cordobés tiene como una, tiene su ventaja, por lo menos digo, porque la gente piensa que la va a hacer ahí, pero también no deja de ser una responsabilidad, porque es como cuando vos eres un mago, viste que vos decís, a ver qué tan bueno está el truco, y con el cordobés creo que pasa muy bien lo mismo, pero bueno, gracias a Dios, como te decía recién, siempre la respuesta de la gente de San Juan ha sido buenísima, así que supongo que esta no va a ser esa acción, la última vez que voy a San Juan. ¿Y cómo te recibe el público sanjuanino? No, bien, muy bien, la verdad que, como te decía recién, siempre me agradecí muy bien, siempre la respuesta del show ha sido buena, bueno, ahora ya hay más de la mitad de la sala vendida para este domingo, así que si la gente quiere, puede comprar ahí, creo que es entradaweb.com.ar, así que ahí pueden comprar las anticipadas, aparte hay un planazo para domingo, te va la función, después te acostas con una sonrisa, arranca la semana riendote, y aparte el precio es bastante económico, creo que está en 10 mil pesos más o menos la entrada, más el service charge, que la verdad que es un precio bastante económico para el costo que saben tener las entradas al día de hoy, así que de última si se clavan, tampoco es que lo voy a arreglar al mes, o sea, fue, tampoco fue un lomito y medio que no estaba tan rico. Claro, puede pasar. Camilo, contanos entonces sobre este show que, un poquito, tampoco nos spoileemos tanto, ¿no? Pero ¿qué va a poder encontrarse la gente este domingo allí en el Teatro Sarmiento? Y bueno, ahí en el show hablo de, bueno, obviamente un poquito de la post-pandemia, lo que vivimos en el año 2020, viste que pasó mucho con el barbijo, viste que había gente que, si termina la pandemia y hubo gente que nunca aprendió ese barbijo, viste que había gente que lo tenía de hamaca, de la papada, todo el tiempo que voy a decir, no, mi rey, el barbijo para taparte la jeta y la nariz, ¿verdad? Mi viejo hacía esto, me lo hacía. Y se lo subía. Bueno, si me acaba el COVID ya todo, ¿verdad? Es como ponerte un preservativo para chapa y sácatelo para hacer el amor, ¿verdad? No tiene sentido lo que está haciendo, mi rey, ¿verdad? Pero para lo que sí vino el barbijo, porque esto me parece una genialidad, vino en determinados casos para hacer justicia. Viste esos compañeros de laburo, esos parientes, esos amigos que tienen un aliento a fuma bárbaro. Viste que, si no desayunas con bizcochito de bosta, no se entiende lo que está haciendo, mi rey. Viste, no te explicaron que el ratón peri tenía que entrar a buscar los dientes, no haces una cueva y qué haces vivir, ay, culo, ¿me entendés? Bueno, hablamos un poquito de eso, hablamos de la pasta. Después hablamos de inseguridades, por ejemplo, hablamos de los audios de WhatsApp, de cuando te vas a comprar ropa, por ejemplo, yo me voy a comprar ropa. Estoy zarpadamente insegura. La primera pregunta que le hago a la venda de la noche, ¿vos vas a comisión? Sí, voy a comisión, bueno, alzaste la bosta. Yo y mis inseguridades, vamos a ver qué podemos hacer acá, ¿me entendés? Aparte yo tengo el problema que soy psíquicamente M y físicamente XL. Y es re complicado comprarse ropa en esas instancias, ¿me entendés? Porque yo le dije, che, flaca, me trae una remedita M de esta, y yo me doy cuenta que la vendedora me mira como diciendo, me va a hacer el pedo el depósito culiao, ¿me entendés? Porque soy un XL de acá a la China, ¿me entendés? Y vienen con ese chabullo que ya me los conozco a todos, ¿viste? Que te muestran la remeta y dicen... Acá dice XL, pero está mal etiquetada la chamera tomada, gordo y inseguro. ¿Viste que es como una cosa media rara? Sí, sí. Después hablamos también de un poquito de la paternidad y de la maternidad, que yo obtengo, digamos, de que... A ver, la paternidad y la maternidad tienen un lado A y un lado B. El lado A creo que es el que todos los conocemos. Digamos, es el que, a ver, uno piensa que ama su mamá, su papá, su pareja, su mascota, su hermano, lo que sea, pero cuando tenaste un hijo, ¿me entendés? Como que se te enciende otro chip en el cerebro y sentís un amor que nunca en tu vida pensaste que podías sentir, ¿me entendés? Y después hay un lado B, que lo conocen con todos los padres y todas las madres, que encontras algo que te rompe el huevo, como nunca en tu vida pensaste que algo te lo podía romper, ¿me entendés? O sea, creo que ahí se produce la balanza preciosa del amor, ¿me entendés? Y por ahí el agobio que uno sufre como padre, porque es una realidad, ¿me entendés? Claro. A mí mami dicen, no, yo nunca sufrí, ¿qué no vas a sufrir? Cuando uno se te duerme a las 2 de la mañana, o te vas a decir, bueno, listo, ahora es para dormir, pum, se despierta de vuelta, viste que por ahí te agarran ganas de decir, sí, mamá, te disculpame, confundí, te lo dejo acá, vuelvo cuando tenga 18. Claro. Pero, pero, eso es una realidad, el que tiene que decir que es todo color de rosa, miente. Es mentira, bueno. O tiene un montón de ansiedad. Sí, la verdad que, por lo que nos has contado, este mini anticipo, creo que las risas están aseguradas, nadie se va a clavar, por lo menos, porque, bueno, es una garantía, además, vos lo decías, has trabajado con Pedro Alfonso, por ejemplo, con otras grandes estrellas, ¿cómo es justamente trabajar con ellos y la decisión de trabajar ya en este unipersonal, no? Y mira, yo hace ya 3 años que laburo con ellos, de hecho, me quedo en la gira ahora por Montevideo, en mayo, hice 3 temporadas, bueno, esta última temporada fue con Pedro Alfonso, Paule Chávez, Sabrina Rojas, Pachu Peña, Rodri Nolla y Michel Mazón, que estuvimos haciendo misterio en la cabaña, que el año pasado hicimos un plan perfecto, y después el año anterior que hicimos una noche en el hotel, que de hecho estuvimos ahí con dos funciones, con localidades agotadas en San Juan. Así que siempre es un orgullo, digamos, con semejante, con Pachu, con un zarpado referente dentro del humor y que yo me crié un poco viéndolo a él también, la verdad que siempre es un placer y he aprendido muchísimo también, y bueno, y me ha quedado la espinita clavada por ahí de hacer algo de comedia, digamos, de comedia con guión, yo creo que es una obra en stand-up, así que si Dios quiere, en un breve tiempo puede estar haciéndolo. Muy bien. Bueno, Camilo, te agradecemos entonces por la comunicación, invitamos, bueno, invítalos vos, a los sanjuaninos a que te vayan a leer este domingo ahí al teatro. Los invito este domingo, si te hables, si mal no recuerdo, a las 9 de la noche, ahí al Teatro Salmiento la vamos a pasar muy bien, la van a disfrutar, vamos a pasar un lindo momento, como les decía recién, van a terminar el domingo con una sonrisa, si Dios quiere, y van a arrancar la semana con una sonrisa también, así que los invito, pueden comprar sus anticipadas en www.entradweb.com.ar, o si no, la misma boletería ahí del Teatro Salmiento, así que pasemos una gran noche. Perfecto, muchas gracias Camilo, mucho suerte aquí en San Juan, y lo vamos a ir a ver, ¿por qué no? Sí, lo vamos a ir a ver a Camilo, muchas gracias Camilo. Sí, venga, te lo van a pasar bien. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches.